¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? Reciban este cordial saludo de su amigo servidor, Revensonidero. Claro que sí, vamos a recordar esta cumbia de antaño, ¿verdad? Una cumbia que llegó para llegarse, una cumbia que llegó para ser recordada. Se llama la cumbia agogogó. Y cómo no, que ya estamos recordando este tema de la cumbia. Vamos a recordar también esos sonidos que aquí en Tepetito de la Ardisabal. En mi tiempo, pues yo los conocí, ¿verdad? En los bailes. Yo en los bailes empecé a salir como esos del 96. Porque pues no, no. Porque no, 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 no me daban permiso. Eso ya empecé a salir ya como en el 96. Pero los sonidos, pues ya los empecé a conocer por el 90. Porque luego en la familia los contrataban. Que había una fiestecita. 15 años de mis primas. Vamos a hablar de estos sonidos. En ese tiempo de los 90's aquí, Tepetitla de la Ardisabal, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿quién se acuerda de sonido mantarraya? De sonido mantarraya. Ay, ese sonido de los tiempos, ¿verdad? ¿Quién no iba a los bailes con sonido mantarraya? También vamos a recordar a sonido turbo. También ahí está, para el poderoso sonido tauro. Para sonido chester. Para sonido latino. Y como no, no podía faltar sonido maxi 2000, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda de esos bailes que llegaban los sonidos de fuera? Maxi, Maxi, Latino y Chester aquí en Tepetitla de la Ardisabal, ¿verdad? Se ponían también esos bailes. Y como no, también en ese tiempo. En ese tiempo que estaba Agustín Pérez ahí con su sonido mantarraya. Ponían estos temas. ¿Se acuerda cómo llegaban con el equipo? Ahora los equipos ya cambiaron. Ya traen mucho espectáculo. Ya traen, antes eran sus bocinas que sonara bonito. Y pues como todo, ¿no? Va cambiando. Son nuevas generaciones. Nuevas. Pues ya nosotros, miren. Desde los 90 que yo conocía estos sonidos. Pues hasta ahora siguen vigente. Que sí, todavía salen a tocar. Pero quedaron. Porque ellos vinieron a marcar historia aquí en Tepetitla, Tlaxcala. Cuando uno salía a los bailes, salía, ya escuchabas ahí, ya escuchabas la trompeta. Ahora ya está sonido mantarraya, vamos, hay que ir al baile. Pero antes, ¿se acuerdan que a las 3, 4 de la tarde ya empezaba ahí el ambiente y llegaba? Ya se empezaban a formar, ya empezaban ahí a tocar. A las 8 de la noche, sí, a las 8 de la noche ya se ponía bueno el baile. A las 8 ya estaba bueno el baile. Y, ¿qué creen? En ese tiempo, pues a las 11, 11 y media ya terminaban. Casi empezaban. Yo me acuerdo cuando empecé a salir como por el 95, 96. Pero antes los sonidos, por ejemplo, pues hablaba que antes lo contrataban así a sonido mantarraya. A las 3 de la tarde ya estaba el ambiente, ya estaba aquí puesto ya el sonido. A las 8 de la noche ya estaba bueno. A las 11 muy tardar se acababa ese baile, ya se acabó, se acabó. El que bailó, bailó. Y todos, la mayoría venía a bailar, ¿no? Antes que, ay, yo no bailo. No, se ponían buenos los bailes que salían a bailar en esos tiempos. ¿Se acuerdan cómo llegaban con sus luces? Como todo sonido cuando tiene su inicio. Pero recordándolo aquí estos sonidos. Sonido turbo. Sonido mantarraya. Sonido tauro. Sonido latino. Sonido chester. Y sonido maxi 2000. Estos sonidos que me nombro son cuando llegaron aquí en Tepetitla. Se dieron a conocer aquí. Muchos ya los conocían desde mucho más antes, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo estoy hablando que en esos tiempos ya empecé a conocerlos. Como del 94, 95. Esos bailes con los sonidos que menciono, ¿verdad? Sonido mantarraya. Que es uno que también marcó la historia. ¿Se acuerdan de su famoso grititito que mandaba? Vamos a mandar ese cordial saludo para la banda. Pero esa voz que la tenía así, bien, 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 bien machín, ¿verdad? Y luego al último se hacía su gritito. Algo así, ¿verdad? No, a mí no me va a salir, ¿no? Ese era su grito de sonido mantarraya. Y cómo no, para sonido turbo también, que ahí andaba. Que si no podía mantarraya, estaba sonido turbo. Y posteriormente viene sonido pauro de Efraín Méndez. También ahí tocando sus fiestas en fiestas. Lo contrataban pa' acá y pa' allá. Y cómo no, también sonidos que, pues, marcaron historia, ¿no? Así como también sonido latino. ¿Quién se acuerda de sonido latino? ¿Quién se acuerda de sonido Chester y de sonido Maxi 2000? ¿Sí o no? Díganme que no. Etiquétenlo, etiquétenlo en los comentarios. Vamos a recordar esos bailes. Yo sé que muchos de, en los 90, de 1990 al 95, yo sé que muchos fueron a los bailes, muchos ahí conocieron a la novia, muchos conocieron ahí su amorcito, ¿verdad? Que ahora se han de acordar. ¿Te acuerdas cuando íbamos a este baile? Dibas que estaba con sonido o tal. Esos bailes, esos bailes, porque recordar es vivir. Y esto se debe porque encontré a una persona y platicando y charlando. Oye, ¿te acuerdas de estos bailes? ¿Te acuerdas de estos temas que ponían? Los temas que hay infinidad de temas, infinidad de temas que, en esos tiempos, en esos bailes que íbamos de sonido mantarraya, sonido turbo, sonido tauro, sonido chester, sonido latino y Maxi 2001. Temas, temas, ¿verdad? Infinitas para recordar. Por eso hoy, esta tarde, estoy recordando con esta cumbia, la cumbia go-go, ¿verdad? A estos sonidos que marcaron la historia y quedaron para la historia, ¿verdad? Que ahora sí, hoy en la actualidad, del 2000 para acá, yo sé que ya hay más sonidos, unos van saliendo, otros salieron y ya no siguieron, pero ahí andan, ahí andan, infinidad de sonidos, en otros temas estaremos mencionando los otros sonidos que van saliendo, ¿verdad? Pero en este tiempo ahorita, estoy hablando de los 90 hasta el 2000, pues estamos recordando estos sonidos que fue sonido mantarraya, sonido turbo, sonido tauro, sonido latino, sonido chester y sonido Maxi 2000. Así que ya sabes, etiqueta tu recuerdo con estos sonidos y con quién ibas a bailar, porque escuchando este tema y hablando de estos sonidos, hay muchos recuerdos. Y yo sé que hay muchos recuerdos con el primer sonido que dije, que es sonido mantarraya. De ahí, pues ya salieron sonido turbo, salió pues ya tauro, ya vino sonido latino, sonido chester y sonido Maxi 2000, ¿verdad? Así que etiqueten, etiqueten su recuerdo y vamos a recordar, etiqueten los vamos. Y yo, mira, yo lo contrató mis papás, lo contrataron mis tíos en unos 15 años y etiqueten esos 24 y 31 que uno se amanecía en los bailes, que antes los bailes en esos 24 y 31 eran de 12 a 5 de la mañana. Pero hay infinidad, porque también hubo mucho ratito que una vez se hicieron en la colonia, se hicieron aquí parte del centro de Tepetitla y la capilla, esos bailes, ¿verdad? Del 24 y 31 con los sonidos. Ahora en la actualidad, pues ya hay más sonidos, ya con mucha más, mejor presentación, mejor luces, pantallas. Pero antes era más, más retro, ¿verdad? El que iba a bailar, bailaba y decía, tuvo bueno el baile. Pero ahora los tiempos cambian, es otra nueva generación. Pero yo estoy hablando, que estamos recordando estos sonidos. Así que etiqueta tu recuerdo y vamos a disfrutar y vamos a gozar. Esto es Radio Lardizábal, la más poderosa. Gracias. Yeah, 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 cacha, wow. Tepetitla, Tlaxcala, México para ti.